2 elevado a qué número te da 512? O sea, 2 multiplicado con sí mismo, ¿cuántas veces vamos a llegar a 512? A ver, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 9. Por eso acá arriba viene 9. Y listo. Acá la respuesta era exponente 9.